Ven, ven, ven. Estimados alumnos, les recuerdo que esta noche es el cumpleaños de mi amado nieto Piru. Espero que asistan. Me encantaría que lo colmen de presentes. Entonces, yo voy a valorar personalmente a quienes se esfuercen por hacer feliz a Piru. Muchas gracias. ¡Ay, te quiero! ¡Qué garrón! ¡Qué garrón! Sí, pero hasta ahora, ¿dónde conseguimos regalos? Perdón, eso no es importante. ¿Qué me pongo, chicas? Voy a ver qué me pongo. ¿Y nosotras? ¡Me voy a la pelu! ¡Máxima! ¡Esto es el colmo!